Cuando ellos se van a la oposición, ¿no buscaste la manera de conciliar? ¿No te dio esa pauta el entonces gobernador? ¿Félix González es el que más se ha endeudado del Estado? Fíjate que esa pregunta yo te iba a pedir que me la hagas. Eres el villano favorito, por decirlo así, de los actuales, ¿no? No sé si para justificar o para dar una explicación. Dice mi mamá, que por cierto es yucateca, preocupa a ti hijo cuando no te menciono. No me vas a negar que una de las preguntas que siempre te hacen es ¿Por qué Roberto Borges fue tu delfín? El candidato. Fíjate, es una historia que además me gusta platicarla. Vienes de una generación de cozumeleños, creo que casi todos empezaron en una organización que creo que ya no existe, México Nuevo. Así es. Con Gustavo Ortega, creo que Miguel Ramón también. Miguel Ramón Martín, Azueta, claro que sí. Azueta, por ahí incluso había reclamos de que habían prometido que uno iba a ser primero que el otro gobernador y a la ver ahora eres el único que ha llegado. En fin, ¿qué pasó con esa generación de cozumeleños que si bien es cierto han tenido sus cargos públicos, la mayoría quizás no ha logrado lo que tú has logrado? ¿Dónde están? Algunos tengo entendido que están retirados incluso, ¿no? Otros no se quieren dejar retirar. Pero ¿qué pasó con esa generación? Fíjate que es muy interesante que... Tenían sueños, tenían perspectivas, tenían anhelos, tenían proyectos. Ese México Nuevo surge...